hola a todos bienvenidos al blog de hoy bienvenidos al canal si son nuevos por aquí bienvenidos gracias por darle click y por suscribirte les quiero pedir un gran gran favor que compartan el blog que dejen sus likes y que comenten todo eso nos ayuda todo 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 sus likes sus dislike sus comentarios que compartan el blog así vamos creciendo nosotros poco a poco y pues si todas esas cosas nos ayudan y pues de antemano muchísimas gracias por todo su apoyo y por siempre estar aquí apoyando nuestro blog bueno yo estoy saliendo del salón me fui a hacer mis uñas me vine a hacer mis uñas es un color diferente que usualmente creo que es como la primera vez que me lo hago es como un celestito quise hacer algo diferente esta vez siempre me gusta ponerme como rosadito rojo como un poco ese color como coral y me encanta el blanco pero quise hacer un poco diferente para no esté no aburrirme lo mismo pero no sé no se ve tan bien si así se ve bien así que ya voy para la casa voy a voy a cocinar así que espero nos acompañan en este blog y se quedan hasta el final chau 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 aquí está el pastel de papas es súper fácil ahí se los compartí un poquito Básicamente necesitan papa Queso, el mozzarella El heavy whip Que se lo echan por último Y claro, le ponen sal al gusto Pimienta y yo le echo garlic powder Esta es la receta de mi mami Así que ya el horno está listo Lo puse a 400, lo pongo por una hora Así que ahora le voy a echar el heavy whip No creo que tenga suficiente Pero no importa Si esto no era suficiente Porque le tienen que poner por lo menos La mitad del heavy Así que tengo el otro aquí Que ya se me acabó Hace dos semanas lo hice Y pues Omar Quería que lo hiciera otra vez Tengo un pollo ya preparado Que lo preparé hoy en la mañana Y Eso es lo que vamos a cenar Almorzar Porque no he almorzado nada yo Ni Omar Así que Aquí está Me sobró todavía para la próxima Y ahí está Ahora lo voy a meter al horno Y este pastel de papa Queda divino Algo fácil Yo estoy de testigo Es una receta súper fácil Y este Y riquísima Ahora lo metemos al horno El pollo también lo voy a meter al otro horno Así que Eso es todo Miren y así queda el pastel de papa Ya ha terminado No sé si les dije cuánto tiempo Y usualmente yo lo pongo una hora Y lo pongo a 400 De temperatura Pero miren Ahí está Con una rica limonada Que hice ayer Así que provecho Nos venimos Nos venimos para acá Para Woma Porque andamos comprando las cosas Del 4 de julio Ya para salir De eso Y mi mamá Va a hacer una ensalada De papas Esta creo yo Que es Vamos a llevar A ver Creo que esta está buena Sí Esta es buena Esta está buena Sí Esta Ahora Mostaza Mayonesa Cutchup Salsa inglesa Miren está vacío Todo está vacío Hola salsa inglesa Chiquito Porque después Se desperdicia Y no Uno no 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 lo ocupa Mmm Mayonesa Take a small one Esta es la más pequeña Que hay La que habías agarrado Un ketchup Chiquito Algo que no se vaya A desperdiciar Hay chiquitos Pero hay orgánico Hay salte Más Más Esa es la más pequeña Gracias Gracias A ver Espero que tengamos todo Ya compramos las hamburguesas Los hot dogs El pan y eso Ok Entonces Lleva eso De ahí arriba Hot dogs Donde hemos pan Todo el pan Bueno Bueno por estos días El comedor Va a estar lleno De cosas Porque aquí Tengo cosas Para El cumpleaños A nosotras Ahora se lo voy a enseñar Un día Hoy O un día Esto Hoy tenemos Que editar Para Ay Se me cae Ay no Este es mío Eh Tenemos que Que editar Pero si Estas cosas Son para El 4 de julio Vamos a hacer Unos Hot dogs Y hamburguesas Compramos Chips Y Vamos a estar Buscando Las demás Cosas Que necesitamos O que compramos Que diga Ay no sé Lo que estoy diciendo Pero voy a Tratar De tener Acomodado Aquí Para que No se vea Tan desordenado Tenerlo aquí Bien organizadito Las cosas Del cumpleaños Hasta aquí Voy a Dejar Este vlog Mañana Seguimos Vloggeando Solo Quiero Decirles Una Bonita noche Espero que Descansen Hoy es Primero de julio Así que Feliz Mes Para todos Espero que Todos tengan Un bonito Mes De muchas Buenas Bonitas Cosas De muchas Bendiciones Y si Es el mes De mis Cumpleaños Yo ya les dije En el El vlog Pasado Que por cierto Lo estamos editando Así que Vayan a verlo Vayan a verlo Y pues sí Así que Pasen buenas noches Nos vemos mañana Primero adiós Bye Bye Baby Bye Bye Mi amor Te amo También Te amo A ver Hicieron un par de wash aquí En el building y quedó nítido, nítido, nítido Se mira súper bonito Ay, a Omar se le olvidó poner la mesa de arriba Ay, sorry Esta mesa es súper pesada Bueno, no tan... Bueno, sí, sí es pesada ¿Sabes por qué me hubiera perdido mi carrera en su cuarto? No sé No, espera que... Es que pasó el vacío Y ahorita se le olvidó poner de regreso esta mesa Hoy ya es miércoles por aquí Espero que todos estén bien Hoy tengo mis clases de baile Mañana es 4 de julio Vamos a estar celebrando el día de la independencia mañana Y yo tengo aquí las hamburguesas ya Las tengo descongelándose Cuando venga de mis clases de baile Las voy a preparar, a sazonar Para que estén divinas para mañana Y algo les iba a decir Oh, les voy a enseñar rapidito Las decoraciones para la fiesta de cumpleaños De mi hermana y para mí Tengo un desorden, así que ignoren el desorden Pero tengo que acomodar bien aquí Y Ah, le voy a textear a Omar Para que traiga una caja de calls Para tener bien organizado Porque tengo ahorita las cosas del 4 de julio Que compramos para mañana Y tengo las cosas de la fiesta Así que Pero aquí, miren Todo esto es del 4 de julio Para mañana Tengo Platos Pickles Pickles Pan para las hamburguesas Los hot dogs Los chips Chips ¿Qué hay aquí? Oh, las papas que va a hacer mi mami mañana Hay de todo un poco De todo un poco Para la celebración de mañana Y por aquí tengo las decoraciones Se las voy a enseñar aquí rapidito Porque ya me tengo que ir Eh ¿Qué es esto? Oh, este es un... ¿Cómo se llama? Un backdrop Y dice... Creo que dice happy birthday Es súper, súper bonito No lo he abierto Pero en las fotos se miraba Súper bonito Quiero ver el material Oh, sí Buen material Perfecto Y este es un mantel Que dice... Es el mismo diseño que este Y dice también happy birthday Este es el cake topper Miren qué bonito está Eh Trae una piña Esa flor La hoja y el domingo Ah, por aquí miren este Estaba probando ponerles estas Stickers a las botellas de agua Para asegurarme que le quedara Quedaron perfectas Esa me quedó medio Más o menos Pero Creo que esta quedó mejor Sí Y aquí tengo más Y traen diferentes diseños A ver Creo que había abierto una Para ver Oh, aquí está Miren Los diferentes diseños que traen Para ponerles a la botella de agua Miren Súper, súper bonito Este ¿Qué dice este? Aloha creo que dice Sí A ver Qué más Por aquí Miren esto Qué Bonitos Es un rótulo Miren Súper cute Pero lo que voy a hacer O lo que queremos hacer Es quitarlo Estas cositas de aquí Como para la El juice bar Donde tengamos las bebidas Que no sean alcohólicas Vamos digamos A poner este Rótulo Como esto Donde van a estar Digamos las bebidas alcohólicas Ponerle este Lo que dice Tiki bar No sé Me ha parecido Súper, súper Cute Estos son para las botellas Este ¿Qué dice? Oh Este dice Happy Birthday Me parece súper bonito También Igual sale con el teba Porque es rosado Aquí están las Servilletas Estos platos Los vamos a usar Para los Appetizers Y estos platos Chiquitos Van a ser para El cake Aquí tengo Otro paquete También No lo quise abrir Solo abrir este Para ver Qué tal Pero Miren Aquí tenemos Estos Hoyares Hauwaianos Que van a ser Para los Los invitados Para que se los pongan Para que todo el mundo Ande bien Hauwaian Este Lo compre En Walmart Que quiero poner Queremos poner La sangría De aquí Esta sangría La queremos Poner Aquí Este De aquí Este Lo compré En Walmart Me costó Súper Económico Y me gustó Porque es de plástico Así que si Se cae Se cae algo Pues No se quiebra Pero miren Súper bonito Esto Igual sale con el tema También A ver Qué tenemos Más por aquí Esto También Merito bonito Para poner En la mesa Así Regado Estos Son para Los 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 Habitais Trae una hoja Unas Unas Piñitas Unos Flamingos ¿Qué Más Tienes 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 No quiero que se me vaya Poner por aquí Tengo este otro Tienes Tienes Pero me pareció Muy chiquito Creo que en cámara Tal vez se mire un poco Grande Pero no es tan grande Es pequeño Y no No me convencía mucho Entonces Por eso Me mandé a pedir Este En Amazon Me gustó Más este ¿Qué más Tenemos? Bueno Aquí están Oh Los globos Aquí están Estos globos Aquí hay más globos Y vean los colores Qué bonito Esto se va a ver Precioso Y venían con estos Así Venían con esta hoja Así Miren Súper bonito Se va a ver Creo que esto Esto es Todo De Para la fiesta Tengo que arreglar Aquí Esto que es Oh Esto es del 4 de julio Que lo sí Me voy a quedar Para mañana Y eso es todo Bueno Voy a acomodar aquí Rapidito Lo mejor que pueda Y después Ya me voy Para mis clases Voy a listar Mi botella De agua Y sí Así que Sí les quería enseñar Porque la vez pasada Les dije que se las iba a enseñar Así que Ahí está Happy 4 de julio Para todos Estamos llegando aquí Donde Mi hermana Luby Venimos Super lleno Traemos de todo Un poco Bueno Lo que vamos a necesitar Hoy Para hacer las hamburguesas Y eso Y también Este Nuestras Nuestras cosas También Ya listos Para irnos A la piscina También El calorcito Está todo Lo que da Y no hay No hay nubes Ni nada Así que También Sí hay nubes Pero Está perfecto Está perfecto Porque usualmente Los 4 de julio Siempre llueve Siempre 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 Desde que estamos juntos Creo que ha llovido Yo creo que el primer año Te acuerdas Que cayó un aguacero Ah la puya Sí Tormentón El que cayó Así que ya estamos aquí Vamos a bajar Todas las cosas Espero que disfruten Su día Off Si tienen off Hoy Y Bueno Ahorita las veo Porque vamos a bajar Todo Sí ¿Verdad? Ok Miren el postre Que hizo mi hermana Este banana pudding Que bonita las flores Bien Patriot No 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 Two Bats Left Thank you Muy bien ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Feliz 4 de julio! ¡Estás súper bonito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás listo para ir a la corte? ¡No! ¡Va a cambiar! Me siento. Me acordé a las 9 de la mañana y vine a la mañana a las 11.30. Super late. ¿Tú estas listo? ¡Feliz 4 de julio! ¡Gran! ¡Feliz 4 de julio! ¡Suscríbete al canal! 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 Like and subscribe ¡Gracias! ¿Estás llegando? Nos vemos ya! ¡C pela�리� Beijos por cada vez! ¡ ¡Suscríbete! 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 Y también va mi hermana Lubi con su familia a ayudar a mi hermana también, por supuesto. Así que vamos a estar por Virginia este fin de semana, pero es un viaje súper relámpagos. Más rápido. Sí. Vamos solo por ayudar a mi hermana a mudar sus cosas y ayudarle a bajar y todo eso. Así que tal vez le grabo, no sé, todavía. Vamos a estar bien ocupados. Vamos a andar de arriba para abajo, así que lo voy a grabar lo más que pueda. Pero sí. Ay, entonces vamos a pasar buscando algo que comer porque tenemos hambre. No hemos tomado ni siquiera café. Nos levantamos, nos bañamos. Y... Ay, dormí tan rico. Yo también. Me tomé un tecito ayer en la noche. Fuimos a ver los fireworks. Y... Al final Omar terminó enojado. No. Porque... Eh... Este... ¿Quieres bajarte o por drive-thru room? No, drive-thru room. Mi hermana ya aterrizó, dice. Ah, ok. Sí. Pero no que sale y eso. Sí. Digamos bien. Este... ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, sí. Al final Omar terminó enojado porque fue un caos salir de ese parking lot horrible. Horrible Si no estabas Perdón, si no estabas parqueado Cerca de la salida, nunca ibas a salir Y nosotros nos metimos Hasta el corazón De todo Porque aquí ella quería ir a ver Donde estaba el party Y pues ya, y nos quedamos Para salir de ahí Como una hora Casi para salir Y este lugar donde fuimos Está como a 10-15 minutos de donde vivimos Así que no Nos demoramos más en salir Que en llegar a la casa Si Pero no es que llegamos bien Si Llegamos un poco tarde Solo llegué, me bañé Y nos quita Una de nuestras sobrinas Tuvo suerte Que salió rápido Porque ellas no estaban Tan adentro Como estábamos parqueados nosotros Pero bueno Parte de la experiencia Miramos los fireworks Porque esa es parte también De la celebración del 4 de julio Al final que tiran los fireworks Y ya Así que hasta el próximo año Primero Dios Pero si En esa Nosotros Andamos Así que Espero nos sigan Acompañando Aquí En el blog No se muevan de ahí No se muevan de ahí Ya Gracias por ver el video. 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 ¿Ve? ¿No quieres nada de tomar? Ah, limonada. Si hay. Si no hay limonada. ¿Hay limonada todavía? Lo que dice. Vamos a ver el partido de Portugal. Ah, si hay limonada. Si hay limonada. De Portugal. Con Francia. ¿Ya? Así que vamos a ver. Vamos a ver. Que voy a seguir bloggeando. Si no. Si no. Si no lo sigo bloggeando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este blog. Por regalarnos sus likes. Por regalarnos sus comentarios. Y apoyarnos en cada uno de los blogs. Nos vemos en un próximo blog. Primero Dios. Estoy hablando así porque mi hermana está descansando. Porque mañana tenemos un día súper largo. Y sí. Así que. Como les estaba diciendo. Nos vemos en un próximo blog. Primero Dios. Cuídense muchísimo. Pórtense bien. Y chao. Chao. Comiendo. Pollo saltado. O no. Lo hemos saltado. Lo hemos saltado. Sí. Con todo mechudo. Bye. Chao. 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 Chao.